La energía Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno, y es aquí donde se obtiene Necrabol, ciudad de los condenados. Tenemos a un enemigo grande por allá, una arañita, tengo que tenerle cuidado a los Listo, a los macus. Si, no. ¡Ja! ¡Reventados! Un buen combo ese. Se me cambió la modificación, la que quiero utilizar es esta. Y ahora por donde decía, hay dos lugares. ¡Ah! ¡Qué bien! Ya voy a poder tener una de estas. Mientras estés al máximo de armadura, todos los objetos recogibles de armadura contribuyen al puñetazo sangriento. O esto para atraer objetos. Mientras estés al máximo de... Ok. Vamos a desbloquear esto para tener un poco más de armadura. Y tengo el imán de botín. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué putas! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Ya vi! Hacía lo, príncipe de Persia. ¡Ah! 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 Desintegrado. ¡Atácame! Tenemos un poquito de escudo por acá. ¡Ah! Hay objetos recogibles del crisol. Aparecen en el mapa. ¡Ah! Bueno, más escudo. ¡Excelente! ¡Ok! ¡Ah! Bueno, ahí hay un amplificador. Va a ser una batalla bien fuerte. Bueno, necesito un poco de munición. ¡Ay! ¡Me pegó fuertísimo! ¡Ah! Me salió mal ya. ¡Ok! Me salvó el amigo. El amigo culebra. El amigo serpiente. ¡Abrete paso luchando! ¡No! ¡No agarré! ¡Ay! ¡Mierda! ¡No agarré el amplificador! No sé si va a venir una batalla más después de esto. Tal vez el amplificador era para matar a ese demonio grande que apareció. Que llegan los humanos desde la tierra. A la espera de ser procesados. ¡Uf! Un montón de... ...seres humanos sufriendo. ¡Qué mal! Tenemos que acabar con esta fábrica de sufrimiento. Voy a activar esto. Voy a activar esto. La máquina de tortura. No fue tan complicado. No fue tan complicado. Es para entrar por ahí. Y ahora sí voy a poder mover la caja. Se mueve un poquito apenas. ¡Ay! Solo dura cierta cantidad de tiempo. Es para llegar ahí arriba. ¿Listo? 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 Se muere. Gracias a los sacrificios su pueblo se recupera y puede sobrevivir. Al salvar tu mundo. Pones el suyo en peligro. Más allá se encuentra Kandas. Él fue el cielo. Él decide quién está preparado para la extracción del alma. Será un jefe. Se los abandonan las cienanas de la sangre. Y ojalá. Bueno, quizás es un jefe y hay que derrotarlo. Ya veremos. Destruye los ojos del Calibas. Qué tramposos que son, de verdad. Estoy a punto de sacar el BFG. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Ok, ahorita me aparecen los elementales. Creo que le cambié el arma. Sí, porque quiero usar eso. Casi me mata. Ok, un ojo más. Creo que lo logré. Tengo que golpearlo. Listo. Bueno, acabé con el juez. Fue un poco molesto. Pero ya, cuando dominé el combate, todo estuvo bien. ¿Só que son balas de la BFG? No, no son balas de la BFG. No sé qué es. Trampas. Trampas. Ah, qué bien. Otro más de estos. Para el traje pretor. No sé si estaba guardando algo. Esto era lo que quería revelar, creo yo. Para el traje pretor. Son... Mejores luces de tiniebla. Mayor radio de zona revelada en el automapa. ¿Y abajo qué era? El agarre. Me voy a ir con esto. Trampas. Ja, 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 ja. Uy, me... Ah, y logró pasar hasta que me asustó. Una ficha más. Una ficha de dominio. Tengo que utilizarla. Y otro más para el traje pretor. Y listo. Aquí está el automapa. Ah, no he utilizado el... El crisol. Podría utilizarlo para matar el Arbite también. Pero como ahí hay munición de BFG. Voy a usar el BFG. Ok. Bien. Ah, por abajo está el... El gordo. Pero eso fue darme solo. ¿Cómo matarse solo? Mil maneras de matarse solo. ¿Qué es eso? Ah, es el gordo. Ah, mierda. ¿Dónde está el Arbite? Ah, no. Es que no he matado al gordo. Ahora sí. Ahora sí que aparezca. Porque voy a disparar. Voy a matar a todos. No ha aparecido y he matado todo. Prácticamente. Qué extraño. Ya debió haber aparecido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Listo. Cuando hay un enemigo tan clave como lo es un Arbite. Hay que matarlo. Ay, me devolví. Qué cosas, ¿ah? Pero bueno, encontré... Un área secreta. Voy a hacer el enfrentamiento. El enfrentamiento era súper fácil. Solo dos enemigos. Los acabé fácilmente. Ah, qué bueno. El gladiador. Vamos a dar de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enfrentamiento! ¡Vamos! ¡Qué necio ese chiquitín! ¡Vamos! 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 Los super torturan Es un lugar enfermizo ¡Ay! ¡Me majaron! Es una lástima Eso solo se puede destruir con ataques cuerpo a cuerpo ¡Vamos! 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 No sé desbloquearlo No sé desbloquearlo Muchas gracias ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 con eso abrimos ya la segunda humillamos al marauder aviva la llama eterna parte 1 ya se abrió esto o que si hay balas para la BFG es porque algo grande va a pasar mierda ¿dónde está el macus? eso y ahora necesito munición excelente de una vez recarguemos munición porque si no ¿qué es eso? no puede ser yo creo que si a ese bicho no le quito el escudo igual no le voy a poder hacer mucho sin preocuparse mejor matarlo así de una vez no hay que complicarse la existencia con ciertos demonios más cuando son dos lastima que no le quité el escudo a los dos o sea el otro sigue como si nada listo le voy a dar bien fuerte esta arma se hizo más poderosa con lo que le agregué entonces y ahora es demasiado buena hace muchísimo daño es que ya le saqué la maestría y con la maestría el arma de plasma se hace genial creo que acabé cuando el espíritu de la persona se ha rendido y ha recibido suficiente dolor una vez abandonada toda esperanza la llevan a la cámara de expansión de almas nada no puedo volverme a agarrar el la bala de de bfg que deja ahí atrás una verdadera lástima pero cuando esté buscando todos los secretos del mapa de fijo pasaré por ahí nuevamente lo logré lo logré presioné muchas veces el botón de mayúscula o sea el shift que bien otro viaje rápido desbloqueado ya puedo que fácil este mapa muy fácil bueno ya que desbloqueé el viaje rápido voy a a buscar todo lo del mapa para terminar el video ok ya logré el 100% del mapa ahora si vamos a terminarlo capaz que hay un jefe o algo así ah no simplemente era de pasar y listo ya ok mantener para continuar y vamos al necrabol parte 2 ok entonces el necrabol parte 2 queda para el siguiente video eso es todo por ahora y hasta la próxima y